Es un concurso denominado Concurso de Personalidades de la Ciencia y la Tecnología de la República Argentina. Está destinado a estudiantes de distintos niveles, desde nivel inicial, nivel primario, secundario y nivel de educación superior también, donde los estudiantes pueden presentar postulaciones hasta una determinada fecha, después se hará la resolución por parte de un jurado y se determinarán quiénes son los ganadores. ¿Qué tipo de formato y sobre qué temática o qué personaje, mejor dicho, puntualmente esta edición tiene como objetivo? Sí, bueno, como es Personalidades, se establece en cada edición, esta es una nueva edición, la edición 2018 de este concurso, en este caso destinado a Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno, quien ha tenido toda una historia y toda una trayectoria en distintos ámbitos de la ciencia en nuestro país y con una impronta muy importante en las tomas de decisiones de la época. Y en este caso, precisamente el concurso es para hacer en cualquiera de sus formatos, tanto escrito, una monografía, ensayo y muchas otras, en video también, en audio, puede ser un programa de radio, tiene muchos formatos que se aceptan y, bueno, en función de eso, en cada una de las categorías se evaluará y se otorgarán los premios a cada uno de los ganadores en cada categoría. Entre ellos, la categoría última, la categoría F, es la de instituciones de educación superior, donde nuestra universidad puede participar, nuestros mismos estudiantes pueden participar asesorados por un docente asesor, el grupo de trabajo, eso es muy importante, tiene que estar constituido por al menos dos integrantes, un estudiante y un docente que va a ser el director del trabajo y quienes vayan a ser los que, ese equipo de trabajo va a ser el que va a presentar la propuesta. La fecha límite es hasta el 31 de octubre, por lo tanto hay tiempo, una cosa que me olvidé de decir, lo coordina, lo organiza en realidad el convenio de cooperación interinstitucional, fundamentalmente está integrado por la Academia Nacional de Ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la Universidad de Córdoba, esas cuatro instituciones, y es un concurso a nivel nacional, también muy importante. Para todo lo que haga falta hay un link también de la Academia Nacional de Ciencias, en la página principal, se puede incorporar y si no, con todo gusto nosotros los atenderemos y asesoraremos desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad.